En este día especial, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hemos querido hacer un tratamiento particular sobre un tema que es sobre la licencia de violencia de género, que está acordado ya en una paritaria nacional con todas las universidades nacionales reunidas en el CIN y con la Federación de Empleados No Docentes, y que, bueno, vamos a comenzar, hemos acordado que vamos a comenzar a trabajar en un protocolo, en un proyecto que vamos a enviar pronto al Consejo Superior para que, bueno, se pueda implementar esta licencia que tenga que ver con la violencia de género a todas las mujeres que pertenecen a nuestra universidad. Empezamos hoy con algo que es muy significativo, que tiene que ver con esta crisis o esta emergencia que hay en nuestro país y es la violencia de género, la violencia contra la mujer, los femicidios, la imposibilidad de avanzar con la protección de género o de la mujer. ¿Por qué? Y porque no están establecidas a nivel general los elementos para esa protección. Que lo podamos discutir, que conjuntamente podamos elaborar un proyecto y eso elevarlo al Consejo Superior es muy fuerte, porque tiene que ver con el acompañamiento institucional a la mujer que es víctima de violencia de género y un acompañamiento general también en todos los procesos judiciales que lleva adelante. Incluso una previsión que, aunque no llegue hasta lo legal en alguna instancia, pueda protegerla con algún cambio de lugar de trabajo, con alguna situación que la compañera realmente necesite para proteger su vida. Nosotros sabemos que hoy está muy visibilizado esta problemática del femicidio y creo, estoy convencida, estamos convencidos desde el sindicato, desde Atur y vemos con satisfacción que también nuestra patronal, que es una problemática en la que hay que intervenir.